En sesión ordinaria, el Pleno del Congreso recibió una iniciativa de reforma a la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato a fin de extender la Protección Especial de Niñas, Niños y Adolescentes que se encuentren en desamparo familiar. Además, exhortó al director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, para que suspenda el uso de combustóleo en la central termoeléctrica de Salamanca y se regrese al uso de gas natural. Finalmente, avaló los dictámenes de diversas iniciativas formuladas por el gobernador del Estado para enajenar, desafectar y donar diversos bienes inmuebles.